El Ayuntamiento de Agüímez informa que el uso de los cuatro velatorios municipales es totalmente gratuito para los vecinos empadronados en el municipio. Las llaves del velatorio de Agüímez Casco se deberán solicitar en la Policía Local de Agüímez. Por su parte, las llaves de los velatorios de Cruce de Arinaga, Playa de Arinaga y Montaña de los Vélez se deberán solicitar en el Almacén Municipal de Obras y Servicios del Cruce de Arinaga. Es un servicio gratuito que se presta a las 24 horas del día durante todo el año. Es un mensaje del Ayuntamiento de Agüímez.